La Vicerrectoría de Proyección Universitaria, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Música, Programa Licenciatura en Música, 35 años del Programa Licenciatura en Música, Programa Maestro en Música, Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, Centro de Investigación C Transmedia, Orquesta Sinfónica de Caldas, en alianza con CHEC Grupo EPM, Programa Fellows Colombia y CETEX, Centro Cultural Banco de la República, Centro Colomboamericano, Centro Cultural Teatro Los Fundadores, Ministerio de Cultura. Vive la música, vive el festival. Muy buenas tardes, bienvenidos a un concierto más de nuestra séptima versión del Festival Internacional CIMA. Hoy vamos a tener un concierto compartido, serán dos duetos, el primer dueto es violín y piano y el segundo violín y clarinete. Vamos a iniciar con el dueto conformado por Paul Monroy y por Javier Albornoz. Ellos nos van a interpretar dos obras, de Robert Schumann, Tres Romanzas, Opus 94, y de Johannes Brahms, La Sonata para Violín y Piano, Número 2, Opus 100. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias. 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 Bueno y ahora. le damos la bienvenida al maestro Freddy Pinzón. Él quiere hacer el concierto de una manera un poco didáctica. Él será quien presente las personas que interactuarán con él y él será quien presente también el programa del concierto. Así que un aplauso para el maestro Freddy Pinzón. Gracias. 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 Un compositor ruso, tal vez considerado por muchos el más importante compositor del siglo XX. Estas piezas las escribió en el año 1918 para uno de sus patrocinadores, llamado Werner Reinhardt, y fueron estrenadas un año después en Suiza. Él era un claretista aficionado y por eso Stravinsky le dedicó esas piezas a él. Se compone de tres movimientos, son tres piezas. La primera es una pieza un poco lenta, que explora el registro bajo del clarinete. La segunda una pieza un poco más improvisada. Y la tercera una muy rítmica, con mucha acentuación y cambios de ritmo. Los dos primeros movimientos son para un clarinete en La, que es un clarinete soprano un poquitico más grande, de estos dos que ven acá. Y la tercera pieza para clarinete soprano en si bemol. Gracias. 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 Bueno. , Bueno, ahora, en un mismo lenguaje, como escucharon un poco a tonal, nos vamos ahora a un compositor colombiano, a un compositor colombiano, Blas Emilio Tortúa, un compositor que lastimosamente murió hace pocos años, él escribió en el año 1990 otras tres piezas para clarinetes solo, y fueron dedicadas, y fueron dedicadas al clarinetista argentino Luis Rosi, que es uno de los grandes clarinetistas de la actualidad, que además es un luthier que construye sus propios instrumentos. Es de los pocos, no sé si el único clarinetista de talla internacional que construye sus propios instrumentos. Esta obra está hecha en tres movimientos y emplea formas o estructuras antiguas. La primera es una tocata, es una estructura que se usó mucho en el Renacimiento y en el periodo barroco. La segunda pieza es una pasacaglia, que es algo similar a una variación, donde siempre está presente el tema y tiene variaciones acerca de ese tema, pero siempre está, lo van a poder escuchar ustedes, que siempre está presente. Y el tercer movimiento es un rondón, que es una forma circular, esta forma viene desde la Edad Media, una forma que presenta un tema A, posteriormente uno ve, luego regresa al tema A, luego al C, regresa al A y así sucesivamente. Esa es la estructura del rondón. Después de que a Tortuga escribió estas piezas, las instrumentó para orquesta y de ahí salió uno de sus conciertos. Estas obras las escribió mientras él vivía en Venezuela, ya vio gran parte de su última parte de la vida profesional, la hizo en Venezuela como compositor. y ahí creó mucha música, tanto para orquesta como para Granete, tiene una buena cantidad de obras. Entonces, tres piezas para Granete y solo de Blas Emilio Date Hortúa. Estas obras de Ángel ¡Gracias! 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 Bueno, ahora invitamos a la maestra Karen Picón. Ella es una gran pianista y es compositora y arreglista. Estas dos obras que vamos a tocar con ella son dos obras de la zona andina colombiana, escritas por pianistas ambas. La primera de ellas es una obra de Germán Darío Pérez. Yo creo que ya es un compositor muy, muy reconocido en el país, que ha hecho grandes aportes a la música desde el punto de vista armónico especialmente. Esta obra la escribió como un homenaje cuando uno de sus tíos falleció, por eso el título es un poco triste y se llama Muchas Lágrimas. Es una danza colombiana en arreglo de Karen Picón. ¡Gracias! 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 Empezamos desde Rusia, llegamos a Colombia, más académicos, nos fuimos más hacia la zona andina. Y ahora más padéntrico, ya para Boyacá, la tierra donde yo soy. Esta es una obra que compuse hace cerca de dos años. La hice originalmente para un coro de niños. Y después una estudiante necesitaba una obra para tocar un dúo. Yo dije, esta de pronto puede servir para instrumentarla y utilizarla. Entonces, para esta obra que se llama Carranguita, es una rumba carranguera, invito al maestro Uriel Marín, con el mejor de los instrumentos, y a mi colega, amigo, compañero Hernán Darío Gutiérrez, que parece que no sabía que iba a tocar porque hasta ahora se está listando. Bueno, antes de cerrar, nuevamente agradecer al Festival CIMA por la invitación, a mis colegas, compañeros y amigos, Uriel, a Hernán, a Karen, ahorita saldrá a hacer la última venia. Y bueno, a todos por su asistencia, esperamos que hayan disfrutado y que especialmente disfruten esta última obra. ¡Suscríbete! Sí, les puedo hablar. 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 Sí, les puedo hablar.